Muy buenos días a todos, soy Formicarium Hispanicus y estamos aquí para ver, como siempre, vídeo semanal Hormigas Mesor Barbarus vs. Asticot Los asticot, por si no lo sabéis, son los gusanitos, estos gusanos blancos o rojos Bueno, yo he cogido rojos porque me llamaba más la atención cuando los cogí Y son estos gusanos que se usan para la pesca y todo eso Os advierto, antes de que veáis el vídeo, si sois de la clase de personas que son sensibles y todo eso Os recomiendo que no veáis el vídeo, si queréis ir a la parte final o algo de eso, que vaya a explicar algo, pues vais, vale Espero que sepáis que aquí va a haber violencia Y que sepáis también que esto no lo hago por maltrato animal Sino que esto está en la dieta de las hormigas, ¿no? Como para las personas, en la dieta de las personas está la verdura o la carne Pues para las hormigas estar estos deliciosos gusanos Entonces, por favor, no empecéis con que, ¿qué es que esto se lo das por matar a los gusanos? Porque te divierte No, lo hago porque es su dieta Igual que a ti y tu madre te hace un guiso, te hace unas patatas o algo de eso Pues yo les preparo los gusanos para darse los vivos Entonces, aquí lo tengo Os lo voy a hacer un pequeño corte Vale, ya tenemos ahí al gusano Este es el asticot, el pobre asticot que se va a sacrificar Lo vamos a sacrificar para que nuestra hormiga, bueno, vamos a apartar eso Y 3, 2, 1, ya Vale, vemos ahí Mierda, no tenía que haberle cogido rojo, le tenía que haber cogido blanco que destaca más Bueno, aquí vemos a la hormiga que está normal, ¿no? Está cogiendo ahí Ostras, se está metiendo el hormiguero No me lo puedo creer La hormiga está ahí normalica Ostras, vamos Ostras, no, la reina, la reina No, 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 no Vale Esto no lo hagáis en casa Dáselo vivo Porque ahora mismo las hormigas las estamos A ver, con estas ticos creo yo que no van a haber bajas Pero se van a estresar bastante A ver, yo voy a dejar un cacho del hormiguero tapado En la zona de la pelea La voy a dejar A ver, como vemos ahí Buah Está sufriendo la paniza de su vida Ahora pues claro, las reinas saldrán Y todo eso Pero vamos Os recomiendo que para dárselo Si son poquitas, dárselo muerto Y incluso si coges gusanos de la calle Y eso, dárselos congelados Que estén sus 48 horas Bueno eso Que estén sus 48 horas Por si acaso tienen algún ácaro o algo de eso Puedes evitarlo Pero mirad Esto Promete Y que sepáis que esto está comprado Lo podéis encontrar O en tiendas de Estos Asticots en concreto Los podéis encontrar Encontrar en tiendas de pesca En En el de Calón incluso Por eso si Si no queréis tampoco Buscar un sitio así Pues De pesca o algo de eso Vais al de Calón Y eso Y ya de paso Pues compráis una Un abrigo que hace un frío Tremendo últimamente Pues vemos ahí que Que la tienen contra las cuerdas A ver que obviamente Yo creo que Que las hormigas ganan de calle A ver He comprado los Asticots Para ser los vivos de momento Porque los Tenebrios Lo primero que Últimamente Hay muy Que me quedan muy poquitos Porque todas esas Convertiones Escarabajos Y ahora cuando salgan Los primeros gusanitos Cuando se mueran Todos los escarabajos Pues habrá que hacer Que cambiarlos de De esto Y Aquí vemos Como están acabando Con la vida del gusano Bueno Os voy a intentar Voy a intentar Ponerlo En una buena Panorámica Para que lo podáis ver Que están Entre fuera y dentro Vale Bueno eso Que estén sus 48 horas Para por si acaso Tienen algún Nácar o algo de eso Puedes evitarlo Pero mirad Esto Promete Y que sepáis Que esto Está comprado Lo podéis encontrar O en tiendas Estos Asticots En concreto Los podéis encontrar Encontrar en tiendas De pesca En En el de Calón Incluso Por eso Si no Queréis Tampoco Buscar un sitio Así Pues De pesca Algo de eso Vais al de Calón Y Y eso Y ya De paso Pues compráis Un abrigo Que hace un frío Tremendo Últimamente Pues vemos ahí Que Que la tienen Contra las cuerdas A ver Que obviamente Yo creo que Que las hormigas Ganan de calle A ver He comprado Los asticots Para ser los vivos De momento Porque los tenebrios Lo primero Que últimamente Me quedan muy poquitos Porque todas Se han convertido En escarabajos Y ahora cuando salgan Los primeros gusanitos Cuando se mueran Todos los escarabajos Pues habrá que hacer Que cambiarlos De De esto Y Aquí vemos Como están acabando Con la vida Del gusano Bueno Os voy a intentar Voy a intentar Ponerlo En una buena Panorámica Para que Lo podáis ver Que está Entre fuera Y dentro Vale De esta Tengo que limpiar Bueno lo bueno de echarla Los gusanos vivos Simplemente es que Simplemente es que Vais a A tener la oportunidad de que Vuestras hormigas Desarrollen un instinto de caza superior Y Que la reina En este caso la reina Pero la reina Tenga la oportunidad de Bueno voy a quitarla La voy a ayudar un poquito Esto no me lo tengáis en cuenta Es que si no no cazan Porque si no se mete ahí Y no lo ven Porque las hormigas Como que recordemos que Que su resolución La resolución de su vista es Bastante más baja Que la que tengo en las personas Vamos tienen lo justo para ver Y ya está Bueno las mesos Si que tienen Mejor vista que otras especies Bueno ahí vemos como Las hormigas Lo arrastran Bueno esta es la verdad Que ya las tengo Bastante acostumbradas Lo que hago normalmente Es echarle a los tenebrios Echarle a los tenebrios Más pequeños que hay Los recién nacidos Que bueno que tendrán más o menos La misma fuerza que esto Que el asticot Por eso Eh Vemos como Como está Esta mayor Esta mediana Porque no es ni Ni minor Y tampoco es mayor Y Y vemos ahí como Ostras mira Ahí han atacado a la reina Mira la reina La reina O la reina ahora mismo Están haciendo Caso miso Mira Esta se ha puesto En En modo defensivo Esta reina se ha puesto Va a atacar al bicho Va a atacar al bicho Va a atacar al bicho A ver que recordemos Que Esta Esta colonia es bastante Mequilla Para Para darla El bicho vivo Pero Así Así Podemos hacer Bastantes cosas Por ejemplo Eh Eh Por ejemplo Que La reina Se ponga Más huevos de mayor Y tenga Las mayors antes Y otras cosas más Por eso yo Yo digo que Por lo menos Para que Hagáis un versus Eh Así Que las deis Usan los vivos Porque esto Aparte Para algunos Bueno para Para mí Yo Yo no disfruto tanto Verlas cazar Pero para algunos Así más sádicos Pues Puede llegar a ser divertido Para algunos sádicos Para mí no Pero claro Es la cadena alimenticia No la vamos a tener aquí Con grano Solo Por eso Por eso Hay que tenerla También con otras cosas Ahora Ahí vemos A las otras dos reinas Bueno Si le dais like Yo digo una cosa Que dentro De unos meses Cuando Cuando ya tenga Minicolonias Os explico Cómo hacer una colonia Poligínica De besos Bárbaro Que no es una práctica Que yo recomiende Pero Pero está bien Saberlo Por si acaso Esperad Que estoy intentando Poner La cámara En Buena posición Para dejaros aquí Un tiempecillo Con ella Un tiempecillo Tiempecillo Y x Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video. 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 Se están saliendo todas para afuera y todo eso. Venga, meteros para adentro. Bueno, además hay que el gusano está ya casi muerto. Está cada vez que se mueve, lo único que las reinas se han metido... que no se han metido. Yo le doy alimento vivo una vez cada tres semanas, luego lo otro de proteínas se lo doy muerto. Porque si no, porque si no imaginaron las pobrecillas se han metido. Tanto rato ahí cazando ahí cazando ahí cazando ahí cazando ahí cazando y estresándose. A lo mejor la semana que se han metido. A lo mejor la semana que se han metido. A lo mejor la semana que viene... Yo le doy alimento vivo un video de cómo hacer un hormiguero. Probablemente sea... No sé si haceros un tutorial de cómo hacerlo de yeso o de metalclanto. Que de todas formas haré los dos. Por eso yo... Haremos una sección al canal de... La de enseñar los hormigueros. La de los versus. Haremos versus con otros bichos y con otras colonias. Y también haremos una de... Pues eso... Tutoriales. De cualquier cosa hormiguero. Y todo eso. Bueno, he ido a quitar el tubo este porque... Además ya no tenía agua. Y vemos aquí que las hormigas siguen atacando. Recordemos que... Estas hormigas son... Estas hormigas cuando cazan, cuando tú les echas un gusón a la zona de forrajeo. Van las que están fuera. No tienen reclutamiento como otras especies. Otras especies como la feidole pañidula, por ejemplo. Que son las... Son hormigas chiquititas. Lo que hacen es... Es una hormiga va a... A por el gusano. Y luego va otra vez al hormiguero. A... A invertir a sus compañeras. Y entonces sus compañeras van en fila. A por el gusano. Y luego lo mete en el hormiguero. Aquí las hormigas ya... El gusano ya le queda poco tiempo, la verdad. Está buscando ahí algún huequecito para meterse. Con aquí que las hormigas... Esto es como polis y ladrones. Las hormigas están viendo ahí... Y en cuanto lo vean... Se lo llevan para adentro. Y en cuanto lo vean... Y en cuanto lo vean... Y en cuanto lo vean... Ahх... Ciep que... Ciep que... Más aquí... Con mucho detalle... Que el asticot está básicamente En la última Madre mía Aquí vemos a las Besor Aquí ya vemos Que La Besor Ha encontrado gusanos Se ha entendido con la Sevilla Vemos que hay como dos patrullando Luego tenemos a esta tercera Que es la que se quiere escapar En la escapista Mira el asticot Se la está jugando Se la está jugando el asticot Se está metiendo ahí Tendremos que hacer un vídeo De De la mosca De la mosca Ostras que se ha escapado De la mosca ya hecha Mira ya Ahí vemos Si enfocasemos Si enfocasemos la cámara Si enfocasemos la cámara A lo mejor Veríamos que Mi dedo te usa la Besor Que se ha escapado Y bueno Se ha metido otra vez en el agujero Aquí vemos a una de las reinas O las reinas Están ahí Y Aquí vemos Que el gusano Ha vuelto a entrar Bueno creo que voy a A grabar Por otro Otro minutico Y ya la Tranquilamente Porque es que Si no Esto va Va Os voy a tener aquí Un buen rato Aunque lo haga Tai Lase Esto ya es mucho Mucho de vídeo Ahí vemos Este bonito Ejemplar de Besor La más dura aún Y aquí contra elásticos Y aquí vemos Que están saliendo Las hormigas Muy bonitas La verdad Que me encanta Ver los vídeos Porque se las ven Los pelos y todo Los pelitos Esos que tienen Pues se las ven Bueno Las ticos Básicamente Van a estar ahí Un par de horas Que si para afuera Que si para adentro Eso si Si veis cualquier Versus De De hormigas Lo vais a ver Que Sobre todo Con estas hormigas Porque la feidole Yo creo que Una colonia de feidole De 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 sus 40 o 50 individuos Yo creo que Ya se lo habían Zampado Hace mucho Hombre yo creo Que la mosca Habría Aquí mientras Las hormigas Pues están recogiendo Sus granitos Como buenas hormigas Reconectoras Que son No sabes Donde Tiene El granito Se viene para acá Uy como se encuentra El gusano Donde está La Ha dejado ahí El grano ¿No? O se ha ido Para No Ha dejado el grano Será Uno de estos De aquí Aquí vemos Una hormiga Con una larva Y aquí vemos La pelea Intensa Goku Contra Vegetta Vamos Esto ya está Casi Finished Voy a tapar Este lado Del hormiguero Para poder Grabar este otro Sin que Las hormigas Bueno Y ahora se va Para el lado Que he tapado Vaya Elástico De este Nos ha quedado La reina En posesión De agresividad Eso Eso es malo Pero bueno Como recordemos A lo mejor Nos ponen Un par De un par De baños O si Esta prima Esperemos Que si Pero que para dentro De un par De años Esta colonia Que haya Crecido Haya crecido Bastante Aquí pues Vemos Que están Las tres Reinas La cuarta Está en la Zona tapada Y que el gusano Está ahí Al vídeo Creo yo Que va a ser Largo Creo que Algunas cosas Las pondré En Tile La Si En Cámara Rápida Pero bueno Vemos que El gusano Es bastante Resistente Porque Tiene una piel El vientre Del exterior Me va aquí Una hormiga Forrajeando Un poco Me va con Una hormiga Que se me ha salido ¿Dónde está? Aquí Ostras Que se me ha metido Por debajo Vemos a la hormiga Con más detalle Que se me acaba De caer Ahora la tengo En el dedo Vale Pues como iba Diciendo Creo que ya Vamos a irlo Dejando Porque mira El gusano Está ahí Que básicamente Las hormigas Esto se lo Se lo cargarán Porque esto Llevará pues Aproximadamente Unos 40 minutos El vídeo Va a ser largo Yo creo que El vídeo La duración Total Durará 20 minutos 30 Por eso Tendré el ordenador Renderizando Un rato Y por eso Si que Os recomiendo Que compréis Asticots Que tengo Bastante Probablemente Dentro de un par De días Los congelaré O congelaré La mitad Para que me dure Más tiempo Congelaré La mitad Y la otra mitad La usaré Para hacer Una granja De asticots Que los asticots Luego se convierten En unos capullitos Y luego se convierten En la mosca La mosca esa La típica Mosca de la fruta Que está ahí El cubo De la basura Y da asco Pues esa Y mira Si yo voy a crear Boscas de esas Pues haremos Otro verso De esta colonia Que creo yo Que será ya Más grande Esperemos que tenga Mayor Se va a salir La hormiga No No porque he puesto El dedo No por otra cosa Y bueno Esto Este video Espero que Espero que le deis like Que os suscribáis Como digo siempre Compartid Apoyad Poned vuestro comentario Y decidme Lo que Si queréis Alguna cosa nueva O algo de eso O un unboxing O algo Yo Encantadito Porque Creo yo Que Que va A comprar Bueno a comprar Voy a adquirir Una nueva colonia No se si de feidoles Porque ya tuve feidoles Pero es que Me gustaría probar otra vez Porque es una especie Que me encanta Y me gustaría Tener una colonia Grande de feidoles Pallidula Y como son Entre comillas Rápidas De crecimiento Pues estaría guay Traerlas al canal Para que veáis Que crecen Más rápido Que las mesas Entre comillas Porque si no Las cuidas bien Pues no crecerán Ya no veo más aquí Las semillitas Y todo eso Bueno pues eso Por favor Si sois tan amables Darle like Suscribir Si he fallado en algo Pues decídmelo En que mejorar Siempre está admitida La crítica Constructiva En este canal Y bueno Nos vemos en el siguiente Vídeo Chao 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 Chao